Música Desde el día que me dijeron que sería mamá de una niña, soñé con tu fiesta de 15 años. Quiero decirte que todo este tiempo me has llenado de orgullo y amor con mi corazón. Deseo que nunca olvides que te amo, que siempre estaré para ti en tus momentos alegres, pero sobre todo los difíciles. Siempre estaré para ti. Le agradezco a Dios por tu vida, tu salud y le pido que nunca se borre tu sonrisa. Música No puedo prometerte estar a tu lado por el resto de tu vida, pero prometo amarte por el resto de la mía. Te amo, mamá. Música 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 Música